y los invito en este sábado a encomendarnos a María con este Ave María y en esta oración ponerte a ti a tu familia y de manera especial tus intenciones más apremiantes Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh Señor y Dios Santo que estás más allá de nuestro entendimiento en tu palabra la luz salió de las tinieblas en tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica ahora en tu tierno amor acepta que te adoremos y te demos gracias de todo corazón concédenos todas nuestras peticiones si ellas conducen a la salvación danos la gracia de manifestar que somos hijos de luz y del día y herederos de tu eterna recompensa y ahora vamos al libro de Job capítulo 3 versículo del 1 al 4 entonces Job abrió la boca y maldijo su día diciendo desaparezca el día en que nací y la noche en que se dijo han concebido un varón que ese día se vuelva a tinieblas que Dios desde lo alto se desentienda de él que sobre él no brille la luz palabra de Dios te alabamos Señor resulta que Job está en una crisis existencial de esas por las que has pasado tú y por las que he pasado yo yo a veces suelo entrar en crisis en claro que sí por muchos motivos pero siempre la crisis es una oportunidad no veas la crisis como una desgracia mírala como una oportunidad no hay nada más satisfactorio que ser capaces de salir de la crisis y entonces Job está en una crisis y abre su boca para maldecir primera enseñanza tu boca tu bella boca tus dulces labios no están hechos no fueron diseñados no fueron creados por Dios para maldecir lo peor que nos podría pasar es maldecir y escuchen esto pues lo he escuchado yo hay personas que se levantan diciendo maldito día si uno dice mejor dicho si uno está en la cama y lo primero que hace al levantarse es decir maldito día cómo le va pues mal uno no puede decir maldito día uno tiene que decir bendito día estamos hechos para bendecir no para maldecir y entonces que maldice porque dice el texto diciendo desaparezca el día en que nací mis amores tú nunca vas a decir eso lo contrario gracias Dios lo contrario gracias Dios por nacer gracias Dios por existir gracias Dios por estar aquí porque si estoy aquí es porque tú lo has querido soy un regalo tuyo dos y la noche en que se dijo han concebido un varón no vas a decir gracias Dios porque en un detalle de amor papá y mamá me concibieron qué belleza no somos un error tercero que ese día se vuelva tinieblas no todo lo contrario señor que este día esté lleno de luz que tú brilles que tú seas mi esplendor se ha centrado en crisis como Job no es para decir lo que dijo Job sino para hacer lo contrario para ver en la luz en medio del camino en medio de la oscuridad Dios te bendiga Dios te acompaña y nos vemos mañana si Dios quiere en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén feliz y santo día Dios te acompaña y nos vemos en el nombre del Padre del Hijo 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 del